...la ciudad intensamente, en la humedad del 82%. Para comunicarse con nosotros... 485-220, líneas rotativas, además podés dejar un mensaje grabado en el conductor automático de la radio las 24 horas al 483-583, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp en el 1546-9560. Bueno, vamos a conocer un poco... Ayer yo los anuncié relacionado con los acompañantes terapéuticos. Vieron que por ahí a veces uno escucha palabras, denominaciones y demás y uno se pregunta de qué se trata, y sobre todo cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de personas en condiciones vulnerables, de tener en cuenta fundamentalmente la información necesaria. Y en varadero, primero que me sorprendieron el otro día cuando me contaron, yo la verdad que no lo sabía, lo desconocía. En el Instituto de Formación Técnica número 192, ha comenzado una tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico. Y están con nosotros tres, justamente, alumnos de esta carrera. Jean Barras, Natalia Tejera y... Carolina Caviglia. Carolina Caviglia. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Futuros acompañantes terapéuticos. Exacto. Así es. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Es un auxiliar de la salud preparado para asistir a personas que se encuentran atravesando alguna circunstancia o proceso que afecte su salud, es decir, alguna crisis, discapacidad de enfermedad de etapa vital. Es quien asiste la T con su presencia o una función asistencial específica en el área de salud, incluido siempre en un equipo que trabaja lo que refiere de salud o enfermedad. O sea que directamente es una persona que puede atravesar cualquier tipo de enfermedad y que necesita a alguien que él lo asista, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y, digamos, la función de ustedes sería la del acompañamiento, llámese en tratamientos o en todo lo que abarque la situación de salud de una persona. Exactamente, sí. Sí, en realidad no hay una función específica de acompañante, sino que cada caso particular va a tener su intervención específica, ¿no? Ajá. Sí, a modo general se puede decir de que va a sostener y acompañar al paciente, va a tratar de que continúe con sus demás tratamientos, porque la T siempre trabaja con un equipo interdisciplinario, ¿no? Con psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales y demás. Bueno, y la T va a tener un poco la función de que el paciente continúe con esos tratamientos y los sostenga para mejorar su calidad de vida. ¿Y a ustedes les hace alguna evaluación, digamos, algún terapeuta, algún psicólogo, algún médico, les hace alguna recomendación más allá de por qué se los contrata o quién los contrata? En realidad nosotros cuando presentamos la documentación y demás nos solicitan para asistir a algún paciente o usuario, es el equipo el que decide cómo es el abordaje y si estamos capacitados para trabajar con ese paciente específico, ¿no? Porque siempre, como decía Jean, trabajamos desde la particularidad de cada caso. Chicos, ¿y en qué caso se solicita un acompañante terapéutico y quién lo puede llegar a hacer? ¿Quién lo puede solicitar? El equipo tratante. Puede ser el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra. Y dentro de su criterio analizan si es necesario incorporar una T al plan de tratamiento o a la estrategia de trabajo. Y esto se suele recomendar a familias porque vieron que a veces surge de que las recomendaciones médicas llegan hasta un determinado punto y uno dice, bueno, si hay asistencia, si hay acompañantes terapéuticos, si se está incorporando esto de que se les aconseje, miren, pueden citar a un terapeuta para que los acompañe y demás. Sí, creo que por suerte en el último tiempo estamos primero haciéndose más conocido la profesión nuestra. Y los profesionales empezaron a recurrir mucho en casos específicos. Creo que se puede ver mucho en las intervenciones escolares que los profesionales recomiendan mucho la figura del acompañante. En muchos colegios se está dando, ¿no? Sí, sí. ¿Y a qué edades van dirigidos los acompañantes? El recurso terapéutico se brinda tanto, no hay un límite de edad en realidad, tanto en niños como adolescentes, adultos, adultos mayores y gerontes. Es muy amplio, para todas las edades. Sí, para todas las edades, claro. ¿Lo suelen hacer también en instituciones? Bueno, como decía Jean recién, o sea, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Claro, puede ser un acompañamiento ambulatorio, internaciones domiciliarias y abordajes familiares. Que la T se incorpora, digamos, la cotidianeidad de la familia y aborda a toda la familia si es necesario, ¿no? ¿Desde lo institucional, por ejemplo, digo, no sé, una residencia geriátrica, algo para el estudio también? Sí, sí, sí. Jardín, escuela, hospital, geriátrico. Ajá. Chicos, ¿y cómo hicieron? Digo, ¿qué les despertó por estudiar esto? Porque es también algo novedoso, ¿no? No, ahora me tienen que contestar personalmente cada uno. En lo personal, bueno, había hecho el curso porque había participado de algunos seminarios o algo referido siempre a salud y había surgido esa inquietud en el 2012-2013 y, bueno, después surgió hacer una capacitación que la hice en principio fuera de Varadero y cuando surgió esta propuesta gestionada por varios AT e incluso la intendenta actual de traer la tecnicatura, fue favorable, así que, bueno, decidí iniciar la capacitación correspondiente. ¿Y vos, Jean? Yo tuve una experiencia laboral en APAN, una experiencia de verano, y yo en ese momento estaba estudiando otra carrera que era un profesorado de física y química que no había nada que ver. Bueno, y ese verano dije, bueno, creo que lo que me gustaba va por este lado y también como Nat hice una capacitación en Buenos Aires y después, bueno, con otros AT gestionamos para que la carrera pueda venir a Varadero y ahora estamos haciendo la tecnicatura. ¿Y en tu caso? También, Mar, también. Siempre me gustó y me interesó el tema de discapacidad y cuando trajeron la tecnicatura acá a Varadero la verdad que me pareció genial porque el tema de viajar se complica y, bueno, al tenerla acá es gratuita, o sea que está muy bueno y, bueno, empecé. Chicos, yo el otro día hablaba con Néstor Arevalo, ¿no?, que justamente estábamos hablando de lo que significa el instituto, porque la verdad que a mí me sorprendió una nota que leí en el diario Clarín donde decía que en Capital Federal había un cupo limitado para las personas que estudiaban enfermería y que se necesitaban una cantidad de profesionales y yo digo, y en verdadero lo tenemos libre, gratuito, ¿no?, y a cuadras de nuestra casa. Sí, sí. ¿Cómo cambian la realidad totalmente de otra, no? Sí. ¿Y esto tiene cobertura de una obra social? ¿Cómo es para los que los contratan, por ejemplo? Sí, sí, lo cubre la obra social. Obviamente hay una gestión previa. Las obras sociales, algunas suelen argumentar, tienen una controversia y suelen argumentar esto de que si el título es oficial y volvemos a lo mismo, dado que hay muchos cursos de 5 meses, de 8 meses, que no tienen la resolución correspondiente, que es la que necesita la obra social, obviamente, para corroborar de que estamos capacitados para hacer este tipo de trabajo. Ajá. Así que, como así, sí, la cubre en general. Bien. Igualmente, más allá de las obras sociales o prepagas, también hacemos el trabajo de forma privada. ¿Y tienen pensado, no sé qué sé yo, uno piensa, bueno, en armar algún círculo entre los futuros terapistas? Porque, digo, uno también va pensando en el futuro cuando va estudiando y se va proyectando. ¿Lo tienen un poco pensado a eso después que terminen? Sí, en realidad ya los acompañantes más o menos que estamos trabajando tenemos un grupo de WhatsApp o de Facebook que vamos trabajando y consultándonos entre nosotros los que ya estamos trabajando. Así que, bueno, eso nos sirve mucho. Como hablaba Nati por ahí en esto del tema de las obras sociales, nos sirve mucho estar unidos para poder reclamar juntos cuando no se quiere dar una prestación, cuando no se quiere autorizar. Claro. Así que, bueno, ojalá que después podamos quizás formalizar, no sé, alguna asociación de acompañantes. Lo tiro como un sueño. Podría ser algo importante, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí, serviría muchísimo. Sí, sí. Hay que decirles, repito, que esto lo pueden estudiar en baradero. ¿Qué día se dictan las clases y los horarios? Nosotros cursamos, eso depende del año, se cursa de lunes a viernes y tiene una carga horaria de 18, 30 a 22, 30 horas. Pero bueno, todo depende de la materia que estés cursando y el año, por supuesto. Los requisitos para inscribirse. Y yo te traje acá para dejártelo, por favor, si alguien se acerca a la radio. Fotocopia del título secundario, dos fotocopias de DNI, dos fotos 4x4 tipo carnet y el certificado de buena salud. Bien. Se pueden acercar, si no, a la institución en el horario de 18, 30, 21 y 30 horas, que van a ser recibidos por el director de la institución, Néstor Arevalo, o la secretaria, Noelia de César. Que a propósito les digo, dice, mandales saludos a nuestros alumnos, aparte de Noelia. Sí, en las redes ellos están. Y los felicito, dice, por representar también a nuestra institución. Bueno, muchas gracias. Chicos, ¿hay algún límite de edad para estudiar? No, el título secundario y después no, no. Nosotros tenemos una compañera que se llama Estela. Ella siempre dice el aprender. No ocupa lugar. El saber no ocupa lugar. No, no hay un límite de edad. Así que está toda la gente invitada. Es muy linda carrera. Bueno. Además, perdoname que te corte, además, en el instituto se dan otras carreras, como seguridad, higiene, recursos humanos, enfermería. Y alimentos. Sí. Ahí están alimentos. Hay una gran oferta. Y que sepan que esto se estudia en madero, que es gratuito y que es una oportunidad para todos aquellos que quieran iniciarse en esta carrera. Hay mucha gente que, digamos, todos sabemos, cuida enfermos, cuida abuelos y lo ha hecho de oficio toda la vida. Pero también hay una posibilidad de capacitarse. Y abrir un poco más el abanico de oportunidades que se rige en la ciudad. Sí. Déjame destacar en cuanto a la carrera de acompañante, el equipo de profesionales que dictan las materias. Por favor. En este caso, nosotros estamos aquí por el licenciado Emanuel Marega, que tiene a cargo las horas de prácticas. También la acompañante y modalidad de intervención, que tiene que ver con toda esta teoría o poner en palabras un poco la función de lo que es el acompañante. Después el licenciado Marcelo Marega. La doctora en psiquiatría Graciela Martínez. Una terapista ocupacional, María Emilia Gallo. Uy, María Emilia, que la conozco. Un beso para mí, me le mandamos. Julia Gastelu, antropóloga ella. Sofía Pando, Federico Barrios. Andrea Drueto. Andrea Drueto y Romina Maranese. Ellos son excelentes profesionales, todos en el ámbito de salud, conforman el equipo de trabajo de profesionales que dictan las materias de nuestra carrera. Chicos, les deseo todo el éxito del mundo. Y ojalá esto sirva también para que en algún momento cuando nos encontremos me digan, no sabés la cantidad de gente que vino a inscribirse para poder estudiar la carrera. Y que, bueno, les deseamos todo lo mejor en el futuro profesional. Gracias. Futuros terapistas. ¿Lo dije bien? Acompañante terapéutico. Acompañante terapéutico. Natalia Tejera, Jean Barras y Carolina Cabiglia, alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica número 192. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Ya venimos, vamos a las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!